El Dorado Pušpa pušpa raj May jhukega najslila To me kap bol hai ki tu jhuke Batara hathasta salila Tere shahadi hoi yaya kya Najin to kya hua To tu bar bar salila kyu bul Chalo sapsab chod Mayrye ko terese e diil karna tha Kaisa diil Oh to tu mi lega tabhi batao ga Salila No sé si no se puede llegar a ti. En este mundo no hay ningún trabajo que no puedo hacer. Pero en este lugar, ¿qué me ha encontrado? ¿Qué te quiero decirle a ti? El mundo me quiere, mi mundo. El mundo me quiere. ¿Quién me ha perdido? ¿Cómo te perdido? ¿Qué te perdido? ¿Qué te perdido? ¿Quién me 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 arrocuta de Paquito? Yo nunca voy a dejar. Sí, heek. Put this. ¿Quién te voy a traer? salas yo 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 ¡Sala! ¿Quién estás a estar aquí volando a Diayar? ¡Ven muy bien, estás a estar volando a Diayar! ¡Cipa! ¡Sala!